Se realizó la presentación del libro Caso Oxy, defensa jurídica de una decisión soberana y el derecho del Estado ecuatoriano. El libro relata como la empresa Oxy, dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos en territorio ecuatoriano, violó sus obligaciones contractuales y recurrió prematuramente a los tribunales de arbitraje internacional, cuando el Estado, aplicando la ley y el contrato, declaró la caducidad.